Y por varias semanas, cientos de guatemaltecos se han visto en la necesidad de hacer largas filas para obtener la carencia de antecedentes policíacos en la sede de la zona 9. Ante la situación, autoridades de gobernación aseguran que las acciones son distintas, pese a denuncias de los afectados. El viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, aseguró que los antecedentes policíacos están emitiéndose en todas las comisarías del país y que no se tiene ningún problema respecto a papel para poder entregarlos. Las 27 sedes a nivel nacional específicamente para atender el servicio de antecedentes policíacos están activas. De hecho, estamos atendiendo alrededor de 8 mil ciudadanos diarios, 4 mil en el departamento de Guatemala y 4 mil en los diferentes departamentos en el interior de la República. Sí tuvimos algunos días, hace unas semanas, en donde no tuvimos muy buena conexión con RENAP. Entonces, al no poder convalidar el sistema de Policía Nacional Civil con la base de datos de RENAP, era materialmente imposible poder proporcionar el servicio. Sin embargo, según la información que he recibido, ya esos fallos técnicos han sido superados. Sin embargo, un equipo de Noticiete visitó algunas comisarías en la capital para verificar las aseveraciones del funcionario, comprobando que no se están emitiendo y los ciudadanos continúan llegando sin saber que solo se tramitan en la zona 9. Los antecedentes precisamente fue el año pasado, que se terminó de dar señalos en las comisarías, por cuestiones de mejor organización, ¿verdad? Y el procedimiento pues está llevando a cabo en lo que es la zona 9. ¿Solo allí? Sí. La dirección está a la sexta avenida y novena calle. Nosotros como guatemaltecos no estamos en muchas condiciones de gastar mucho dinero y tenemos que ir de un lugar a otro. Y digamos, viene uno a la comisaría y le dicen que ya no lo están atendiendo. Se va uno para allá, hay demasiada cola y sobre eso hay que pagar. Y si uno no tiene empleo, pues es bien molesto, bien dificultoso porque cuesta, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!